Algo calientito, como un cafecito, un panecito con chocolatito. Incluso que puedan ducharse, Lick, también. Exacto, exacto. Entonces, ande, que jamás andemos así. Pero bueno, las autoridades siempre en época de frío, pues tienen el pendiente de la gente que anda de indigentes. Pero el compañero Pedro Damián se fue a la unidad laboral allá en un albergue en San Nicolás. Adelante, Pedro. Muy buenas tardes para toda la gente que sintoniza este telediario. Y vaya que lo que usted ha mencionado, licenciada María Julia, pues es muy valorado por las personas que ven en estos lugares un sitio donde pasar la noche, donde asearse, donde alimentarse o simplemente, pues donde pasar las condiciones de frío. Porque para esto ya los municipios se están preparando para recibir a las personas ante las bajas temperaturas que se están registrando en la mayor parte de la entidad. Un ejemplo, el municipio de San Nicolás, la colonia Unidad Laboral, esta unidad del DIF que está siendo habilitada para que las personas en situación de calle, en situación vulnerable, puedan ocuparla y de esta manera sobrellevar las condiciones del frío. ¿Dónde se encuentra este albergue habilitado? Este albergue habilitado está sobre la avenida artículo 123 en la colonia Unidad Laboral del municipio de San Nicolás. Ahí lo que se les está brindando es la atención a todo tipo de personas, licenciada, estimado, teleauditorio. Es decir, todo aquel que requiera de la atención ante las condiciones del frío, sea adulto, sea hombre, sea mujer, ahí va a recibir la atención debida por parte del personal que está laborando en este albergue. Que, por cierto, se complementan con las labores de protección civil municipal. En este caso, protección civil de San Nicolás. Lo que están haciendo son recorridos constantes cuando la temperatura es menor a 10 grados. En recorridos, por ejemplo, en sitios públicos, en sitios de transporte, también en áreas comerciales. Y ahí lo que hacen es canalizar, observar a las personas que lo pueden requerir. Y de esta manera lo canalizan, se revisa primero y lo canalizan hacia los albergues para brindarles la atención debida. Tenemos testimonios. Esto fue parte de lo que nos comentaron personal que está laborando y que está atendiendo a los ciudadanos en este albergue del municipio de San Nicolás. La calientita, chocolate, que estén en un área cómoda, ¿verdad? ¿Algún requisito, algo que deban de cumplir? Protección civil los trae, lo revisa y ya no los trae para acá. Es 24 horas. Es correcto, para hombres y mujeres, sí. Ayer, en esa hora que estuvimos en el municipio de San Nicolás, les estaban brindando los alimentos, hablando de desayuno, de almuerzo, en fin, todo para que ellos se reincorporen a sus actividades cotidianas. Gracias, Pedro Dami.